Buenos días, hermanas. Bienvenida al quinto año de la cautividad. ¿Qué? ¿Seguro? Lo siento mucho. El director me dijo que es nada más la quinta semana de la cautividad. Ay, yo soy, estuve tan segura. Bueno, pues esta semana yo quiero hablar de cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Para los que me conocen, ya saben que a mí me gusta tener control sobre las cosas en mi vida. No es para el poder. Solamente no me gustan sorpresas y a mí me gusta saber que cada detalle va a salir bien. No me gusta la actitud a ver lo que pasa. No, yo quiero saber cómo va a salir. Últimamente yo he sentido algo frustrada y poquita ansiedad porque ahora yo realizo que yo no puedo controlar nada en este tiempo de mi vida. Lo que está pasando en el mundo hoy en día. En el principio yo pensé, está bien estar en la casa un poquito de tiempo y después la vida va a empezar de normal otra vez. Pero ahora yo sé que nadie menos Dios sabe cuándo el normal regresará. Y he tenido momentos de sentirme un poquito de caída. Y por eso el otro día mi prima hermana, ella puso algo en el Facebook que Dios usó para hablar a mi corazón. Y fue una lista de cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Y mientras que estuve pensando y hablando con Dios, yo quiero compartir con ustedes algo de esta lista porque me ayudó a poner cosas en perspectiva. Vamos a ver primeramente lo que no puedo controlar, lo que nosotros no podemos controlar. Número uno es que no podemos controlar las acciones de otros. Hay veces en la vida cuando claramente vemos el carácter de la gente. Este es una de estas veces. Siempre podemos ver el carácter verdadero en tiempos más difíciles que en tiempos buenos. Y ahora hemos visto pánico, tristeza, coraje, hemos visto apatía, hemos visto indiferencia, hemos visto muchas diferentes características. Hemos visto como algunos han hecho sacrificios para sus familiares, amigos y vecinos. Leí el otro día de un señor que era mayor y él no pudo respirar y quisieron ponerle en un ventilador en el hospital. Y él dijo que no. Ya era mayor y que pudieron usar el ventilador para salvar a otra persona. ¡Qué sacrificio! Y después estoy mirando como cada noche en Nueva York están usando los claxones para dar gracias a la gente que está enfrente de todo este peligro. Y como en Italia cada noche abren sus ventanas y todos los barrios canten juntos. Hemos visto cosas bien bonitas, pero también hemos visto cosas bien feas como una mujer que sacó un cuchillo en una tienda porque alguien iba a quitar el último paquete de papel de baño. Hemos visto esta gente que no están obedeciendo las reglas, que dicen que no, no voy a obedecer. Hemos visto como los políticos ahora están usando este tiempo para atacar nuestro presidente y nuestras iglesias y otras cosas. Y ahora me afecta mucho a veces cuando estoy mirando y escuchando y todo esto. Y yo quiero controlar, pero ahora tengo que aceptar que simplemente yo no puedo controlar las acciones de otros. Solamente puedo controlar mis propias acciones. La segunda cosa que no podemos controlar, yo no puedo controlar, es cuánto tiempo durará este tiempo. Cuando Pastor Chappell nos dijo que iba a cerrar las oficinas, la iglesia y la escuela, etc., pensamos que era solamente por dos semanas. Y cuando el gobernador puso el mandato de quedarse en casa, él dijo hace los primeros de abril y ojalá antes del domingo de la resurrección podemos estar abiertos otra vez. Pero ahora cada vez que yo prendo la televisión, parece como están cambiando la fecha. Dicen al fin de abril, ahora el 15 de mayo. Y hace dos semanas el presidente dijo que están diciéndole a él que quizás 60, 90 días. Y yo no puedo controlar. ¿Cómo yo quiero? Yo quiero controlar que ya abrimos todo, que ya estamos en la iglesia otra vez, que ya estoy trabajando en la oficina, que todo está abierto, que yo puedo ir a Walmart sin una fila. Yo quiero, pero yo no puedo controlar este tiempo. A veces cuando yo pienso, yo tengo que aceptar que no puedo controlar esto o yo voy a volverme loca. La tercera cosa que no puedo controlar, no podemos controlar, es el futuro. Mucha gente me pregunta mi opinión de lo que va a suceder. Honestamente, yo no sé. Cuando Ángela tuvo que cambiar la fecha de su boda pública, ella la cambió al fin de mayo. Y pensamos que ya por ese tiempo, definitivamente todo va a estar terminado y ya podemos. Ahora, no sé. Cuando hablamos del campamento familiar en la oficina, pensamos, pues claro que sí, por los medios de julio, todo esto va a pasar. Y nosotros sí podemos, pero ahora no sabemos. Y después cuando pensamos en el West Coast y la escuela y todo así, empezando al fin de agosto, pues ciertamente van a estar abiertos por ese tiempo, pero ahora, ¿quién sabe? Esta es la cosa, yo no sé, yo no sé, no tengo control sobre el futuro. Yo no sé cuándo, nunca he tenido el poder sobre el futuro, pero no era necesario porque mi vida era casi igual cada los días, todos los días. Pero ahora, este, yo tengo que aceptar que yo simplemente no sé que él trae el futuro. La cuarta cosa que no puedo controlar son cambios. Este, hermanas, este, toda mi vida he batallado contra cambios. No me gustan cambios, cual es algo chistoso porque Dios, este, me habló a ser la esposa de un misionero, cual significa muchos cambios. Pero yo batallo mucho. Cada vez que mi marido me acercó y me dijo, Marta, Dios me habló, yo quise gritar, llorar, pegarle algo, porque yo sabía que vino, que iba a venir un cambio y yo no me gustan los cambios. Este, durante los años, este, yo, pobre mi marido, he batallado contra cada cambio que él, él ha hecho en nuestras vidas. Pero honestamente, en todos esos cambios, una cosa que puedo decir, este, honestamente, es que he visto la mano de Dios guiándonos en cada cambio. Y ahora, este, ahora estamos en tiempo de grandes cambios. No sabemos cómo vamos a reunirnos en el futuro. No sabemos cómo va a mirar los servicios y todo así. Hermanos, yo me imagino que Pastor Chappell no duerme mucho. Este, yo sé que mi marido está despierto mucho en la noche. Ellos están pensando y planeando de todos los cambios que van a tener que hacer. Y voy a decirles que cada día ellos hacen cambios y el día enseguida tienen que hacer nuevos cambios. Este, y cada vez, este, mi marido llega de, de la iglesia y él me dice de los cambios que van a poner. Y cada día me siento como un nudo en el estómago y estoy orando a Dios que esos cambios no van a ser necesarios. Pero, hermanas, tengo que, este, confiar que Dios está guiando a nuestros pastores. Y cuando vienen los cambios, que Dios va a estar con nosotros y tengo que aceptar que, este, todo va a salir bien. Ahora, lo que puedo controlar. La cosa que puedo controlar, la única cosa que puedo controlar es mi actitud. Este, mi actitud es algo que yo tengo que trabajar todos los días. Mi actitud es algo que cambia todos los días. Depende en lo que yo oigo o lo que yo leo o lo que me dicen o algo así, tengo que cambiar. Y, este, este, mi actitud. Este, yo soy un avestruz. Este, yo prefiero poner mi cabeza abajo de la arena y después pretender que nada está pasando. Este, es como yo hago las cosas. Pero, ahora, no puedo y me siento a veces como estoy ahogando. Este, mi marido, él no es un avestruz. Él le gusta, este, enfrentar todo con sus ojos bien abiertos. Ahora, su característica de no ser avestruz, que ver todo con sus ojos abiertos, hace mi vida de avestruz más difícil. Porque, cuando él llega, quiere practicar conmigo y quiere decirme todo. Y, yo no quiero escuchar. Yo quiero estar bajo de la arena. Este, y por eso, cuando yo empiezo a escuchar esas cosas, este, yo empiezo a sentirme como casi un pánico. Mi marido está mirando los, este, los periódicos, lo que sale en el, en el internet. Él está mirando los programas en la televisión. Él y Pastor Chappell hablan muy seguido de lo que está pasando y lo que va, lo que piensan que va a venir y todo así. Y, yo no, no quiero. Este, este, me afecta. Y, por eso, yo empecé a pensar que yo necesito hacer algunos, este, cambios, este, para mi bienestar, este, mental. Y, por eso, aquí son el plan, es el plan que yo he pensado que voy a hacer. Primeramente, yo voy a, ya no voy a escuchar tanto a las noticias cada día. Cuando mi marido está en la casa y él está escuchando, yo voy a estar leyendo un libro o jugando un juego o haciendo algo para no concentrar en las noticias. Este, ya no puedo. Yo quiero saber lo que está pasando, pero no quiero estar completamente sumergido en las noticias. Yo estoy limitando mi tiempo en Facebook. La semana pasada, yo leí que el Señor, este, Jesucristo regresará en esta semana, probablemente el miércoles. También he oído que el gobierno está tratando de controlar todos nuestros mentes, que van a decir que no podemos juntarnos jamás si no tenemos vacunas, que las vacunas son para controlar nuestras mentes, todas esas cosas. Y, honestamente, aunque yo sé que parecen ridículos, este, me afectan. Y, por eso, ya voy a estar limitando mi tiempo. No estoy diciendo que no voy a estar en Facebook, pero ya no voy a estar mirando todo el tiempo como antes. Este, yo voy a buscar razones para reírme. Más, este, para darme más, este, alivio del estrés. Yo voy a buscar cosas que me dan, este, gozo y alegría. Ahora, yo voy a empezar activamente a buscar el bien en cada situación. Mi marido siempre me ha dicho que yo soy una persona negativa. Él está equivocado. No estoy negativa, pero, este, yo pienso demasiado. Y, por eso, ahora yo voy a estar buscando el bien en cada situación y no estar pensando en lo, el mal que está pasando. Voy a tratar de siempre mostrar la bondad y la gracia de Dios a todos con quienes tengo contacto. Voy a usar cualquier contacto que tengo para ser un testigo de Dios. Otros pueden portarse muy feo, pero yo voy a controlar mis emociones y tratar de mostrar a otros que Dios está encargado. El otro día, mi marido y yo estuvimos en Walmart y hubo un señor que empezó a portarse muy feo. Estaba gritando a la muchacha que estaba tratando de ayudarnos en la caja. Y él estaba muy feo y yo pensé, él no es cristiano. Pero ahora yo quiero usar este tiempo para dar una sonrisa, para decirles gracias, para dejar que otros van enfrente de mí. Porque yo quiero, este, mostrar el amor y la bondad y la gracia de Dios durante este tiempo. Voy a desarrollar una actitud de gratitud. Este, a veces yo me gusta enfocar en lo que no tengo, pero la verdad es que lo que yo tengo es mucho más que merezco. Y yo tengo cosas que nunca en mi vida yo me imaginé que yo iba a tener. Y yo quiero tener una actitud de gratitud. Y ahora por fin, yo voy a empezar una rutina nueva, este, en mi tiempo con Dios. Voy a orar más fuerte que nunca por nuestro país, por nuestro presidente, por nuestros pastores, por nuestra iglesia, por los hermanos de la iglesia, para nuestra salud y para la economía. Este, yo voy a estar orando. Voy a buscar versículos que yo sé que Dios me ha dado, precisamente por tiempos así. Versículos como Isaías 41, 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Este, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículos como Juan 14, 27. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Como Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estos son algunos de los versículos que yo voy a escribir y poner en diferentes partes de mi casa. Y que yo voy a leer cada día para ayudarme a recordar quien sí está en control. Aunque yo no tengo control sobre nada, yo puedo confiar que Dios sí tiene el control. Y Él sabe lo que va a pasar. Y Él sabe y Él quiere el mejor para nosotros. Esos son nada más algunos pensamientos que he tenido en las últimas semanas. Estoy segura que voy a pensar de otras cosas y quizás cambiaré algunas opiniones que tengo ahora. Cada día parece algo diferente. Gracias por sus oraciones, hermanas. Yo quiero decirles que las llamadas, los textos, los regalos, las hermanas que han traído comida a nuestra casa, regalos a nosotros. Yo no puedo expresar la gratitud que el pastor y yo tenemos. No entienden el ánimo que nos da. A veces nosotros es fácil sentirnos desconectados de todos. Pero cuando ustedes están llamándonos, escribiéndonos, dándonos cosas, nos sentimos bien queridos y amados. Este, hermanas, nosotros también estamos orando por ustedes. Este, estamos orando que pronto, pronto podemos estar juntos otra vez. Yo les quiero mucho y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.